¿Cómo se puede cumplir ese parámetro? Un déficit gigante en el tema de la confianza, en el tema de creer en el talento, tanto para los refuerzos como usted habla, como para los jugadores propios de la casa, que sepan, entiendan y crean lo que significa tener la camisa de Atlético Nacional, y ese es trabajo nuestro, y ese es trabajo que corresponde a la dirección deportiva, darles mejores herramientas para eso. Entonces, también reitero, como lo decía anteriormente John, evidentemente tenemos que hacer un trabajo distinto en la parte mental y un trabajo distinto también en la búsqueda de jugadores para poder entender cómo disminuir el riesgo de lo que le pasa al jugador cuando llega, no solo a Nacional, cuando llega a Medellín. Cuando me refiero a Medellín me refiero a Antioquia, Guatapé y demás. No es fácil. Y usted me entiende de lo que estoy hablando. Y ahí definitivamente nosotros tenemos que intervenir. Incluso ampliar y crecer el equipo de captación para, vuelvo y repito, poder nosotros cumplir con el objetivo fundamental de Atlético Nacional, que es ganar, ganar campeonatos, que nos reconozcan internacionalmente por lo que somos, y obviamente que también estemos promoviendo jugadores para la venta. Y eso, eso todo, sé que lo hemos hablado con el profe Repeto y esperemos que a partir de ahora sea el momento de cambiar y revertirlo, pero sí requerimos todavía mucho trabajo ahí John.